Bueno, yo creo que ha sido un partido que se nos ha puesto un poquito cuesta arriba, ¿no? Con el penalti tan temprano y en el que se le ha puesto al Cádiz el partido de cara y bueno, ha sido un partido muy abierto, lógicamente, con dos equipos que querían sacar un resuelto positivo que desafortunadamente para nosotros ha sido favorable al equipo gaditano, ¿no? Yo desde mi posición, mis jugadores dicen que no, pero yo desde mi posición no puedo analizar. Si lo ha pitado, será, para él, para el hábito que es el que decide, es el juez. Yo desde mi posición, ya sé que hay entrenadores que tienen una visión tremenda de esto, ¿no? De lo que se ve, pero yo a tanta distancia no me atrevo, me fío de lo que me dicen mis chicos. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Sí, no es el mejor resultado, pero estamos vivos. Pues porque las ocasiones que hayamos podido tener no las hemos materializado, así de claro, ¿no? Sabemos que es un equipo que se maneja muy bien a la contra, que fuera de casa ha hecho buenísimos partidos y se les ha puesto el partido como si fuese un partido de casa. Si el que ha jugado en campo ajeno hemos sido nosotros, ¿no? El que ha dominado, digamos, el juego, pero sí que la sensación de peligro a la contra que tenía el Cádiz, yo creo que la hemos percibido todos, ¿no? Hemos corregido en el descanso que la forma de pasar la eliminatoria no era que ellos nos hiciesen más goles a la contra después de pérdidas nuestras por excesivo riesgo, ¿no? Una maravilla. O sea, no, vamos, lo digo desde el principio, ¿eh? Nos han recibido ahí poniéndonos cuernos, llamándonos hijos de puta, pero vamos, eso es el fútbol. Vamos, Dios me libre de decir nada, ¿eh? O sea, al revés. Para mí eso ha sido una inyección en vena. Me ha motivado muchísimo más, de verdad, ¿eh? O sea, hombre, dentro de esa gente, ¿qué queréis que os diga, no? O sea, seguramente nosotros también tenemos gente mal educada. O sea, no quiero decir nada, ¿eh? O sea, ni mucho menos a los que nos ponían cuernos y nos decían esas chorradas, les voy a cogeros manía a los gaditanos, ni muchísimo menos. O sea, paso muy buenos veranos aquí, sois una gente cojonuda y gente con un par de tragos que es capaz de hacer tonterías, desgraciadamente para el CAI también se van a encontrar en Miranda. O sea, que el que esté libre de culpa, ¿qué tiene la primera piedra? Pues una encerrona y cosas de esas, ni os lo penséis. Un equipo que va a querer mantener sus líneas de identidad, que va a querer jugar al fútbol y remontar la eliminatoria desde la deportividad, desde el sentido común y desde un juego alegre, vertical, profundo, el nuestro en definitiva. Sin trampa ni cartón, no creo en las macarradas, no me gusta ese sentir, el deporte de esa manera. Soy un poco romántico, ya lo sé, pero me joden mucho las trampas. Por eso os digo que, vamos, no lo toméis en cuenta lo que he dicho, ni mucho menos le deis mucha bolilla a lo que he dicho, porque igual sin querer calentar el ambiente. O sea, para mí ha sido una puta maravilla y un auténtico escandalazo esto, la verdad. Un bastinazo, lo decís vosotros, ¿no? Se le ve que pasa tiempo que hay. Conozco, conozco. Conozco más el norte, pero bueno, no me quejo. Soy un chirigotero de pro, lo reconozco. Gracias. 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 Gracias.